Hoy hemos hecho la segunda carrera solidaria, ya tuvimos el proyecto el año pasado que fue muy satisfactoria y este año hemos vuelto a repetir y sobre todo pues como este mes de febrero tenemos una campaña solidaria este es el acto definitivo por así decirlo y bueno hemos mezclado un poco lo que es el deporte y hábitos saludables de los niños con la colaboración para Manos Unidas y un colegio de la presentación que tenemos en Venezuela donde todo lo que recaudemos irá destinado para ello. La verdad que hemos hecho dos grupos de primero a cuarto de primaria han ido al Mariano de la Paz y a partir de quinto hasta segundo de bachiller junto con profesores y algunos padres que también están interesados en la carrera pues participamos aquí en el Paseo de Linarejo, experiencia muy bonita para todos, un día de convivencia, haciendo deporte y a su vez pues colaborando con los más necesitados que es la intención de la carrera en sí. Esperamos que el próximo año pues igualmente que en estas dos ediciones pues que sea un éxito, que acompañe el día, que ya no solamente no dar clases sino que aquí que sea todo y lo que es inculcar valores, todo familiar, deportivo, hábitos saludables y bueno y agradecemos a los patrocinadores que han hecho posible cada uno su pequeña aportación para que al final sea un desagrado para todos nuestros alumnos.